Amigas y amigos, queremos insistir en la situación de alarma por salud pública, sobre todo en el estado de Florida, epicentro del mayor número de hospitalizaciones por nuevos contagios de COVID-19. Veamos a continuación el reporte. Entre las mutaciones detectadas en los hospitales del sistema de salud Jackson Health se encuentra la B1-621 o mejor conocida como la variante colombiana. Un 10% de las personas contagiadas de COVID-19 tienen la mutación identificada por primera vez en Colombia, mientras que la variante Delta representa el 90% de los casos diagnosticados en los hospitales en Miami, le dijo a la Voz de América Rosana Rosa, especialista de enfermedades infecciosas en el hospital Jackson Memorial. Muy transmisible, muy contagiosa, que la cantidad de virus que la gente carga cuando se infecta con esta variante es muy alta. Por su parte, la portavoz del Aeropuerto Internacional de Miami, Indira Almeida Pardillo, nos informó que el protocolo de protección ha sido continuo. En el aeropuerto todo el mundo cumple con las regulaciones establecidas por el gobierno federal y por los gobiernos locales y no hemos tenido mayores incidentes con respecto a las máscaras o al distanciamiento social. De acuerdo con la Asociación de Hospitales de Florida, el 95% de los pacientes internados tienen algo en común. La gente que está siendo hospitalizada en estos días es gente que no se ha vacunado. La replicación del virus es muy alta, entonces cuando la gente se infecta carga muchísimo virus. Es imprescindible retomar los hábitos que pueden prevenir el contagio y salvar vidas, resaltó la experta médica. Alonso Castillo, Voz de América Miami. Esta situación era necesario revisarla y también es necesario observar con preocupación un fenómeno que ya se ha prolongado en nuestro país pero amenaza con seguir incrementándose y es la inflación, hablando ahora en términos económicos y tenemos que analizar esto de manera muy precisa. Y para ello nuestro siguiente invitado. Miguel Velarde, economista y analista y asesor político. Muchísimas gracias, Miguel. ¿A qué se enfrenta Venezuela? La población. Porque pareciera que ahí una encrucijada está la inflación y está una economía hiperdolarizada, entendiendo que hay productos que pueden costar hasta el doble en precio de dólares en comparación con el mercado estadounidense. Bienvenido, buenas noches. José, ¿cómo estás? Buenas noches y gracias una vez más y como siempre por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Pero no tanto hablar sobre la grave crisis económica que enfrenta Venezuela desde hace ya varios años. Algo que, aunque no es necesario, es importante resaltar es que Venezuela está en una crisis tremenda mucho antes de la pandemia. Pero no ignora que la pandemia ha profundizado aún más esta crisis. En Venezuela se estaba dando, como bien mencionabas tú también, un fenómeno extraño, porque ante la pérdida casi absoluta del valor de su moneda, el bolívar, es una economía que se ha casi dolarizado de facto. Es decir, todo se compra, se vende y se contrata en dólares. Pero además, y peor aún, es que de paso estamos viendo, aunque técnicamente no es correcto hablar así, pero para que se entienda, una especie de dolarización, una especie de inflación en dólares. Es decir, que incluso los productos que se venden y se ofrecen en dólares están incrementando su valor. Y esto hace la situación todavía mucho más compleja, porque si bien algunos servicios, por ejemplo, una señora que por un trabajo, cualquier tipo de servicio, cobra 10 dólares, está encontrando que su costo va a seguir siendo 10 dólares todas las semanas. No puede incrementarlo. Sin embargo, el producto que ve en el mercado a 2 dólares una semana, tranquilamente puede encontrarlo a 3 dólares la siguiente semana. Y eso quiere decir que su poder adquisitivo, incluso cobrando por su trabajo en dólares, está perdiendo poder de compra semana a semana. Ahora, Miguel, lo tenebroso de todo esto es que no hay organismo o no hay autoridad que tenga un sustento legal para controlar estos precios. Y hablamos de quienes se encargan de recoger impuestos, en este caso en Venezuela. Venezuela, no entiendo de qué manera puede, tomando en cuenta el origen sui generis de un proceso de mercado dolarizado, donde no se ha establecido de manera legal, en el que no se puede controlar esta perturbación de precios entre mercado y mercado, entre semana y semana, cómo aumentan los precios. Es que es algo impresionante. Tengo familia, no es que me lo dicen, lo veo, lo padezco personalmente. Así es, José, pero además esto, si bien es dramático, era también totalmente predecible, porque la economía para que funcione, entre otras variables importantes, depende de una que es la principal y es la confianza. Y la confianza en una economía, en una moneda de cualquier país, depende de la institución y del Estado que está detrás de la emisión de esa moneda. En Venezuela no existe confianza de ningún tipo y tampoco en términos económicos en quienes sostentan el poder y obviamente eso se ha reflejado rápidamente en la pérdida y casi desaparición, diría yo, de la moneda del Bolívar. Ahora, eso también genera una situación, como tú bien mencionas, por lo menos incierta, porque si bien el dólar todavía goza de confianza en el mundo en general, y por eso es que en un país como Venezuela la gente prefiere y ha preferido adoptar una moneda que no es la del país, también la realidad es que no es algo formado, no es algo legal, no es algo establecido en el país y eso también genera otro tipo de distorsiones como la que tú también mencionas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se puede solucionar este problema? No hay manera de solucionarlo. A nivel económico, si es que no existe una solución política que genere, como te decía al principio, confianza, que genere institucionalidad y que genere también estabilidad a nivel económico. Y además de ello, teniendo una disparidad en patrones para establecer un precio único del dólar al momento del orden cambiario, porque cuando se le ocurre a uno preguntar por lo que puede ser una respuesta que te pueda ofrecer más de tres opciones, se vuelve uno quizás desquiciado a tratar de entender, ¿cuál es el precio del dólar en el día de hoy? Nunca se puede entender. No, y además la gente lo que ha optado por hacer es preguntar a varias fuentes y tratar de sacar un promedio, lo cual tampoco te da ningún tipo de seguridad. Y al final, entre todas las variables de análisis reales que existen, como las que conversamos hoy, también se suma una que es peor todavía, que es la incertidumbre. Y en una economía, cuando le sumas la variable de incertidumbre, eso lleva directamente a la especulación, a la especulación en el tipo de cambio, a la especulación en precios, porque muchos comerciantes o vendedores dicen prefiero aumentarle un 20% más por si pierde todavía más valor o si hay todavía una inflación más rápida. Y con eso me cubro para la próxima que deba reponer el stock. Y eso es un círculo vicioso tremendo que lo único que hace es profundizar y además acelerar una crisis que, como te decía al principio de esta conversación, lleva ya muchos años y que está acercándose a ser la crisis inflacionaria, hiperinflacionaria más larga en la historia del mundo. Más larga en la historia del mundo. A eso es algo asombroso. Tenemos que hacer una pausa. Miguel, te pido por favor que aguardemos un instante porque hay otras interrogantes que queremos despejar con tu participación. Estamos conversando a la distancia con Miguel Velarde. Él es economista, analista y asesor político. Nos aparten. Ya regresamos.